Entonces eso vamos a trabajar, muchachos, pero para nosotros es importante, es importante, muchachos, para que nosotros podamos entender las altas culturas que vamos a desarrollar, saber estos aspectos, en función a quién vamos a desarrollar, en función a qué estamos desarrollando. Entonces vamos a trabajar en función al investigador John Rowe, ya norteamericano. Entonces, listo esto, muchachos, vamos a hablar del primer horizonte temprano. En el primer horizonte temprano vamos a mencionar las dos culturas importantes, la cultura Paracas y la cultura Chavín, ¿ya? Respectivamente, la cultura Chavín y la cultura Paracas, ¿ya? Ambas culturas, obviamente, descubiertas por Julio César Tello, ¿ya? Pero también hay que tener en cuenta que la cultura Paracas fue estudiado por Toribio Mejía César, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar en esta primera parte, lo que corresponde a la cultura Chavín, la ubicación de la cultura Chavín. Ya les he manifestado, estimados estudiantes, la ubicación generalmente no se considera en el examen de Historia porque corresponde a Geografía, pero por referencia histórica para ustedes, no solamente para el examen, sino para vuestro conocimiento, ustedes deben tener una noción de ubicación donde se ubicó la cultura Chavín, ¿ya? ¿Dónde es necesario que te lo memorices? Ojo, ¿ya? Para el examen no, porque dudo mucho que nos puedan poner en el examen, no se considera la ubicación, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta, la cultura Chavín, muchachos, se ubica en el distrito de Huanta, en la provincia de Wari, departamento de Ancash. Ahí está su matriz, el punto de partida. Esto está ubicado en la falda oriental de la Cordilla de la Blanca y también a las orillas del río Mosnia. Ocupó los territorios de la Sierra de la Costa, Ceja de Selva del Centro y Norte del Perú. Imagínense, su influencia, muchachos, llegó hasta el Ecuador por el norte y en Arequipa por el sur. Es por ello, esta expansión cultural, esta influencia cultural amplia por gran parte del territorio peruano, se denomina como una cultura pan-peruana, una cultura pan-peruana, expansionista. Entonces, esta cultura fue descubierta todavía en el año de 1919 por Julio César Tello. Julio César Tello, en el año de 1919. Entonces, no sería, muchachos, una idea descabellada. Por ejemplo, ¿la cultura charín fue descubierta por...? ¿Quién fue descubierta? No sé, exacto. Muy bien, muchachos. Podría ser una pregunta arte y sencilla, así como por ejemplo les pueden preguntar, ¿la civilización más antigua del Período América es considerada cuál? Caral. ¿La cultura caral fue descubierta por quién? Ruth Marta, la disolida. La doctora Ruth Marta, la disolida. ¿Pichán, gracias, no, muchachos? Entonces, ¿podría ser una pregunta? Claro que sí, no estamos descartando. En la organización política social, en su organización, en su estructura política y en su estructura social, claramente, muchachos, en la cultura charín existe una marcada estratificación social. Una clara. En la parte de arriba están los dominantes. Y en la parte de abajo están los dominados. Los dominados. Así de simple. Y la influencia que estos señores dominantes, vale decir, sacerdotes, astrónomos, tenían sobre el pueblo, era ideológico. Ideológico. De una forma ideológica los dominados. Hasta hoy en día. Como hoy en día se puede decir. La ideología es fuerte. ¿Ya? Entonces, chicos, dentro de esta estructura que estamos mencionando, en la cultura chaví, era una sociedad, ojo, una sociedad teocrática. ¿No? Una sociedad teocrática. Teocrática. ¿Qué quiere decir teocrática? Un gobierno. No necesitan esos cuatro nuevos. O sea, no tenían el dominio de ellos. Teocrática. Pero estos sacerdotes astrónomos estaban en función a los dioses. A sus dioses. O sea, todos creían. Lo que, lo que, lo que decían los sacerdotes astrónomos. Según ellos, tenían una comunicación directa con sus dioses. Y tenían, y les he dicho que hagan esto. Y ahí obedecian, no, los dioses se van a molestar. Uy. Esto era la sociedad teocrática. Es extremadamente ideológico. La cultura chaví. Es por eso que se, que se llegó, o se expandió territorialmente por los lugares que hemos mencionado. Extremadamente teócrática. Entonces, esta sociedad teocrática, muchachos, estaba dirigida, como ya les he manifestado, por los sacerdotes y también los astrónomos. Quienes tenían influencia ideológica sobre la población. Sobre los demás. ¿Ya? Entonces, la estratificación social o la pirámide social de la cultura, ¿está bien? Estuvo dividida de la siguiente forma. A la cabeza estaban los sacerdotes astrónomos. Esta sociedad que era dominante, influyente ideológicamente. Quienes regentaban el poder político. Quienes regentaban el poder económico, el poder administrativo. El poder chaví. Ellos eran los que regentaron el poder político. Dentro de un gobierno extremadamente teocrático. Y quiere decir teocracia, gobierno de un solo dios, a gobierno de Dios, teocracia. Teo Dios. Gobierno de Dios. Es igual, por ejemplo, en la Edad Media, que vamos a hacer más adelante, en la Edad Media surge el cristianismo y la religión convierte a la sociedad, al mundo, en un mundo teocéntrico, por ejemplo. Donde Dios es el centro del universo. Donde tus ideas están en relación a lo que dice Dios. Tu acción está en lo que dice Dios. En lo que dice Dios. Entonces, no hay libertad de pensamiento. Entonces, en este tiempo, también había un dominio absoluto fuerte sobre la teocracia. Sobre el gobierno de Dios. El gobierno de un solo dios. Y estos sacerdotes, astrónomos, estimados estudiantes, eran especialistas en tecnología agrícola e hidráulica. Hay que tener en cuenta, estimados muchachos, que el periodo del formativo, según Luis Vidal Volumbreras, y el periodo del horizonte temprano que estamos mencionando, se va a consolidar en su máxima expresión la producción agrícola, o sea, la actividad agrícola en diferentes espacios de arco. Las sociedades allí que van a estar, Cupisnique, Salinar, Galinazo, Chavín, y otras sociedades van a dedicarse exclusivamente a la agricultura. Porque en el periodo anterior, ya habíamos mencionado, en el arcaico superior de los sedentarios, los hombres sedentarios agricultores, ya habían descubierto la agricultura. Aquí se va a fortalecer aún más el conocimiento de la agricultura en función a la astronomía, en función a la tecnología hidráulica, en función a diferentes actividades. Entonces, estos eran los sacerdotes, estos eran especialistas que enseñaban, obviamente, a la población, a la people, a trabajar en la agricultura, en función a lo que dicen los dioses. De este periodo, muchachos, de la cultura Chavín, trata de las primeras andenerías, lo que es lo que los incas desarrollaron en su máxima expresión, las andenerías, todavía en este periodo de tiempo. Y no solamente se dedica a la agricultura, sino también a la construcción monumental, que se venía dando en anterior, los aldas, los cerros palómeros, etc. La construcción monumental, pero esas construcciones monumentales relacionadas a ceremonias mágicos, religiosas, de ritual, de religiosidad. Entonces, la sociedad cada vez se hacía más complejo. Estos eran los sacerdotes, astrónomos, estimados. Por debajo de estos, estaban los artesanos. Los artesanos. ¿Y quiénes eran los artesanos? Eran los escultores, los ceramistas, los textiles, los orfebreros. Todos estos hombres artesanos gozaban de ciertos privilegios y también beneficios. Pero, ojo, estaban bajo el control de los sacerdotes. Estaban bajo el control de los sacerdotes. No tenían esa libertad. Pero, obviamente, por tener actividades, actividades técnicas, si queremos llamar, porque no era fácil ser escultor, no era fácil ser textilero, no era fácil ser ceramista o orfebrero. Esto en función a sus dioses. ¿Por qué? Vamos a ver más adelante, los monolitos, las estelas, los obeliscos. Han sido desarrollados. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre orfebrer y ceramistas? Orfebrería. ¿A qué se refiere la orfebrería? Y la alfarería. Te estás confundiendo, de repente, con orfebrería y alfarería. Ah, sí. Orfebrería se refiere alfarería. Ah, ya. No. Orfebrería. Metalurgia y alfarería. Sí, te estás confundiendo. Orfebrería se refiere a los trabajos realizados por metales. Oro, plata, que existían. Y la alfarería, la cerámica. ¿Ya? No hay como eso. Orfebrería. Mira, muchachos, entonces, estos eran los artesanos. ¿Ya? Que estaban por debajo. Pero por debajo de estos estaban la people, o sea, los verdaderos hombres de la cultura chavín, los campesinos, los pescadores, ¿no? Los pastores. O sea, los verdaderos productores, como dice el texto. Los productores. Estos eran, constituían el pueblo, o sea, constituían el pueblo, básicamente, el soporte. ¿No? Ellos eran los que trabajaban las tierras, labraban las tierras. Obviamente, enseñados, aprendidos por los sacerdotes, por los astrónomos. ¿No? Ellos eran los verdaderos hombres, los pescadores, los campesinos, los pastores. ¿No? El soporte económico. Pero sus productos que ellos cosechaban, solo se los entregaban a los sacerdotes astrónomos. Porque si no, sus dioses se iban a molestar. Si no, si no entregaban sus dioses, se les iban a molestar. Se iban a molestar. ¿Ya? Entonces, acá, esta es la organización. Sacerdotes, astrónomos a la cabeza, artesanos, campesinos y pescadores. Y lo que vamos a ir trabajando más adelante, el tema cultural, mucho, es un denominador común. Es un factor común esto. Es común. Se va a ver sociedad dominante y sociedad dominante. ¿Quiénes son los dominantes? Los astrónomos, los sacerdotes, los militares, la casta sacerdotal, etcétera. Y abajo va a estar siempre los agricultores, los pastores, los pescadores, los orfebreros, los testileros, los que te digan que son hombres. ¿Ya? Muy bien. Si escuché una voz de ultratumba, ¿alguien quería participar? ¿El pueblo como en tributo daba sus productos a los sacerdotes? ¿Eso sería? ¿Eso era común? ¿Eso era común? Pero más que tributo, el tributo que ellos hacían hasta en la época de los incas, el tributo era la forma de trabajo. ¿Eso hacía un trabajo? ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, este era lo que es la cultura de Chavín. Como vuelvo a repetir, muchachos, si hablamos un poquito más profundo de Chavín, 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 por ejemplo, es una sociedad donde se dominó, o sea, donde el dominio ideológico fue un instrumento de dominación. la ideología fue un instrumento de dominación. La ideología. Por ejemplo, en el templo Chavín de Huántar, que es la capital, es el punto donde se encuentra en Ancas, el espacio más importante, donde se iniciaban, por ejemplo, los sacerdotes. Los sacerdotes astrónomos reclutaban a los líderes de cada grupo humano de su extensión y los iniciaban como sacerdotes, o sea, los que tenían que llevar el mensaje de los dioses. Y para esa ceremonia de iniciación de sacerdotes, estos hombres tenían que entrar, pues, al templo Chavín de Huántar dopados. Bastante se habla sobre la planta San Pedro, ¿no? Dopados, o sea, unas plantas alucinógenos de forma natural. Ellos tenían que tomar ese brevaje y entraron al templo pirámide, se pedían pirámide sin truncada, con esos patios subterráneos. Allí, por ejemplo, los sacerdotes hacían los sacrificios humanos, por ejemplo, y estos hombres que están dopados miraban de cómo la sangre, digamos, chorreaba por la boca de sus dioses en piedra, y así, los dioses están alimentándose. El sonido del río Mosna, por ejemplo, ese sonido estrondoso, ¿no? Distorsionaba, pues, la imaginación del hombre que estaba ahí dopado, que supuestamente se está iniciándose como sacerdote, el sonido de los protutos y otros, ¿no? Era un encuentro con los dioses, fundamentalmente, y salías de allí, si salías vivo, ibas a tu pueblo, a tu zona donde te habían reclutado, y decías, sí, efectivamente, no, si es un lugar sagrado, es una fiesta, ahí están los dioses, los dioses, he hablado, entonces, ¿qué más? Si estás enviando a algún emisario directamente a contactarse con los dioses y te dicen que sí, es efectivamente cierto, si hay que ser mejor lo que nos dicen porque si no, los dioses se van a ir, ¿no? Ellos, desde la parte que conocían en la astronomía, la astronomía para fines agrícolas, ellos sabían, los sacerdotes eran, de acuerdo, los guillermo Lombreras se consideran especialistas, ¿no? Y ellos, por ejemplo, manipulaban, ¿no? Y saben que ustedes tienen que trabajar, si no trabajan, nuestros dioses se van a morir a no ver el agua, y efectivamente, ¿no? era temporal de libias, por ejemplo. Entonces, era una forma de manipulación ideológica, ¿no? De dominación ideológica, la ideología se juega como un instrumento de dominación a mi parte en la cultura chavín, ¿ya? Entonces, dentro de estos muchachos, por ejemplo, hablamos de las expresiones culturales y artísticas, solamente en esta, en esta cultura chavín vamos a hablar de los temas, arquitectura y también de escultura, solamente de estos dos, arquitectura y escultura. ¿Ya? Cuando hablamos de expresiones culturales arquitectónicas, una gran parte de sus construcciones, donde se encontraron influencias chavín como el templo de Chavín de Huántar, Chetín en Ang, en Casma, Paco Pampi, Cunturvasi, Chongoyape, Cupisniki, Galagay en Lima, hay evidencias de esta, de esta construcción, ¿no? Monumentalidad, son monumentales, ¿ya? Debido a sus enormes templos, adoratorios y también fortalezas, ¿no? Sus pirámides son truncas o semi-truncas que tienen la forma de U. Esa es una característica de la construcción arquitectónica de Chavín, forma de U, con construcciones subterráneas, ¿no? O sea, con pasajes subterráneos y dentro de ellos se encuentran patios y dentro de esos patios se encuentran decoraciones en las paredes. Entonces, los investigadores, tanto Julio César Tello y otros, manifiestan, ¿no? sus construcciones, por ejemplo, el templo Chavín de Huántar, es una construcción que corresponde a Chavín. Esta construcción también de Sechín, que se llama así, Sechín en Casma, en Ancas, también corresponde a Chavín. Pacopampa y Cunturhuasi también en Cajamarca, que es una construcción monumental, corresponde a Chavín. Chongoyape, ¿no? En Chiplayo, también corresponde a Chavín. Cupisniqui Salinar, también, y Garagay en Lima. Entonces, muchachos, estas son las construcciones arquitectónicas de la cultura Chavín. En el examen, estimados estudiantes, nos van a preguntar esto, estoy más que seguro, ¿no? La construcción o la manifestación arquitectónica de Pacopampa, Cunturhuasi, ubicados en Cajamarca, corresponden a la arquitectura de la cultura? Chavín. Chavín, ¿eh? Chavín. No te van a preguntar, ¿el templo de Chavín de Guantel corresponde a la arquitectura? Chavín, no fue. No te van a preguntar. O te nos podrían preguntar, ¿la capital, el templo más importante de la cultura Chavín fue? El templo religioso más importante de la cultura Chavín fue? El Chavín de Guantel. Chavín de Guantel. Ya, por favor, acá sí quiero que te anotes arquitectura, estos nombrecitos. Ya no te anotes qué formas uuuh, eran hinchas de la uuuh, sus pirámides eran estos, vean. Ya. Esto es para la referencia que tengas. Ya, pero sí los nombres. Yo creo que siempre no puede entrar. O sea, sus pirámides son truncas y en forma de uuuh. ¿De qué cultura? No, no sé lo que sí. No, 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 yo creo que sin perspectivas como si me enseñó voy a volver a hacer presión a culturas artísticas de Xavi, arquitecto y no va a poner eso de cuarta carácter. Posible. Ya, pero de tomar de comunicación va a leer y sería interesante. Podría saber las características ¿no? Hinchas de la uuuh. hinchas de la uuuh. Ya, muy bien, ahí están las construcciones. Por ejemplo, estas pirámides, muchachos, lo que hemos visto, por ejemplo, en la última cultura de, hemos hablado tanto de Atlas y Cerro Paloma, no es que todo de Atlas, no tiene esa manifestación piramidal, semitrunca, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos seguir y vamos mencionando sobre esa cultura. ¿Ya? Muy bien. Ahora hablamos de escultura, chicos. ¿No? Hablamos de la escultura, de su manifestación escultórica y es sencillo acá. O sea, escultura es sencillo porque prácticamente después de escultura vamos a hablar recién de la cultura de Tjavanato sobre escultura. ¿No? Y creo que esto ya ustedes ya lo han desarrollado en algún momento de vuestra preparación o en algún momento de vuestra vida académica, Escolar, ¿no? Ya lo han desarrollado. Es más, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Justos, un hijo en la primaria en cuarto grado justo están hablando de estas culturas, ¿no? En videos. En la primaria se hace. Sí, se hace en la primaria es fundamental y creo que para un nivel preuniversitario, ¿no? Ya te tiene que quedar. Yo no pensé que más adelante lo necesitaría porque una vez creo que vi mi cuaderno de la primaria que estudié y mi trabajo. Por eso todo el contenido temático de nosotros que estamos haciendo el CEPRO, el contenido temático está en función a la malla curricular del EBR, del EBR, Educación Básica Regular. Todo tiene que estar. Porque ustedes están saliendo de una etapa a otra etapa que todavía no son universitarios. Van a ser universitarios siempre y cuando ingresen a la universidad. Y estos temas ¿lo vas a tocar en la universidad? Claro que sí, pero ya no lo vas a tocar así la cabecita nomás, sino lo vas a tocar profundo, así, profundo, autórico. Sí, dependiendo a qué carreras postules, arqueología lo vas a tocar, en historia lo vas a tocar. Lo vas a tocar de una forma profunda. Ya no, afuerita nomás, ya no es esa harina. Entonces, muchachos, la manifestación escultórica de la cultura hachavin tuvo tres tipos de esculturas. Se representan tres tipos de esculturas, manifestaciones esculturas. Vamos a hablar de monolitos, de estelas y el obelisco. Esto, fines religiosos, con fines religiosos. Esta elaboración de estas esculturas, muchachos, de estos hombres de chavín, tiene fines religiosos, religiosos ideológicos. Fundamental. ¿Ya? Por ejemplo, los monolitos, estos monolitos han sido elaborados por los escultores o los mejores escultores de la cultura chavín, escultores hechos en un solo bloque de piedra. Ahí está. lanzón monolítico en un solo bloque de piedra. Destaca el lanzón monolítico. Si te preguntan, muchachos, ¿el lanzón monolítico es una manifestación escultórica de la cultura? chavín. Chavín, imagínense, si se pregunte, ya no fue, ya no, sería muy real, pero no es descabellada, chicos. Ya, lanzón monolítico. Esto tenía un fin religioso, ideológico en representación a sus dioses porque hay representaciones antropomorfas. Allí hacían los sacrificios humanos y le brindaban la sangre, le daban de beber a estos dioses y la sangre, por ejemplo, ¿no es cierto?, le echaban por encima y la sangre pues salía por los ojos, por la boca y hacia abajo, ¿no? ¡Wow! Y aquellos sacerdotes que se estaban iniciándose, que estaban dopados, ¿no? Drogados prácticamente con esos alucinógenos, veían pues a seres ¡Wow! superiores a ellos malandosando y le por la boca. Este era un fin ideológico, chicos, religioso. Así es, lanzón monolítico. ¿Ya? ¡Ojo! También están acá en este tema de las cabezas clavas, muchachos, las famosas cabezas clavas. ¿Ya? Estas cabezas clavas eran considerados como los guardianes del templo de Chavín. ¿Contra quiénes? Contra los espíritus malignos, porque este espacio era altamente sagrado y no podía entrar a cualquiera. Espíritus malignos. Así como, por ejemplo, los colosos de Menón, que no vamos a hablar de la cultura egipcia, los colosos de Menón sentados, faraones sentados en la puerta de los templos, por ejemplo, los colosos de Menón. También los templos eran sagrados en esos templos. Y aquí también el espacio del templo era sagradísimo. Sagradísimo. Era un lugar sagrado. Zona restringida. ¿Ya? Entonces, por allí nos podrían considerar el anzón monolítico y las cabezas de clavas y las cabezas clavas corresponden a la manifestación escultórica de la cultura? Chabín. Chabín. Sí, papayuca, muchachos. Después, hablamos de la estrella de Raimond y así de frente, la estrella de Raimond. Tiene una historia pero riquísima este estelar, el aliasco de esta estrella de Raimond. ¿No? Era pues una piedra plana, rectangular, con decoraciones en alto y bajo relieve. O sea, acá está. También representa. Acá representa, por ejemplo, al dios de los dos báculos. Y acá se van a dar cuenta, por ejemplo, esta representación de su dios tiene una similitud, ¿no? Con el dios, dios viracocha de la cultura tiyabanaco que va a ser originario, quien va a la origen de los tiyabanacos son los pucara. Es el dios de los dos báculos. ¿No? Una imagen antropomorfa, ¿no? Con sus garras, con sus dos báculos, así. Es el dios representa. ¿Y qué representa eso? ¿A quién representa? ¿No? ¿Existente? Obviamente, hoy en día no, pero para los sabines existía. Y era ese dios que les imponía temor, miedo. Y era una representación imaginaria con esos dioses. ¿Verdad? Entonces, esto era por eso les decía esta manifestación escultórica era una función religiosa, ideológica. ¿No? Las piedras planas rectangulares cuando el corazón es en alto y bajo relieve, destaca la estela de Raimondi. También te podrían preguntar, la manifestación escultórica de la estela de Raimondi es propio de la cultura chavi. Propia de la cultura chavi. ¿Ya? Y finalmente, muchachos, hablamos de los obeliscos. El obelisco y hablamos de el obelisco de Tello. El obelisco de Tello, un poste de piedra plantada que representaba a su dios de arriba, de la jala. Piedras largas plantadas como postes que representaban a sus dioses y dominaban el mundo de arriba. Claro. Y le rendían ofrenda a este obelisco de Tello. Porque representaba al dios de arriba. Él era alquimordenado el obelisco de Tello. También corresponde a la manifestación escultórica de la cultura chavi. Muy bien. Hasta aquí alguna pregunta estimados estudiantes. Todo bien. siempre. ¿Uyacho casi chiquichaguna? Aripro. 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 Tampoco y casan figeradinaipaj. Mano, mano, mano. Muy bien. Excelente. Hasta ahí nada más escultura chavín. Muchachos, así preciso, puntual, les van a preguntar el disco de preguntas. Pues haremos arquivis, profesor. No, hoy día no va a ser quizis o quizis. No, hoy día no va a ser quizis porque no lo he desarrollado, sinceramente, no lo he desarrollado. Yo el quiz se lo desarrollé en el momento y ya debí desarrollarlo para otro grupo también y utilizarlo con ustedes, pero no lo he desarrollado. Pero, ¿por qué no? Yo estaba emocionada. Pero no te preocupes, el feo lo vamos a desarrollar. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te excitas? El feo lo vamos a desarrollar. Ya con todo hasta donde trabajemos, todo ahí, más preguntas, por lo menos 20 preguntas. Profesor, ¿sí? Sobre sus esculturas de Chavín, sobre la estela y el... Sus descubridores, no creo que nos pregunten, ¿Sí? No, 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 No estamos preguntando. No estamos preguntando. ¿Quién descubrió? Obviamente, la historia de su descubrimiento, por ejemplo, ¿Por dónde le puse? Ya estoy en profe, voy a confiar en usted. Confía en mí, pues, palabra de maestro. Bien, ¿de profe qué le hacemos? ¿Qué puedes hacer, Fé? ¿Qué cosas me quieres hacer? No sé, tú dime, yo me dejo hacer, tú dime, ¿qué me quieres hacer? ¿Y qué le vamos a hacer? No sé, ¿qué me pueden hacer todos? No, seguro, muchas. ¿Dónde está? Aquí está la masca. ¿Qué pasa? Cada hay caucho. Profe, ¿usted conoce la profesora Giovanna? Giovanna. Sí, Giovanna. Enseña historia también, profe. Giovanna. No, 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 también es historia. Ah, Giovanna, Ayima, creo que es. Sí, me tocó dos veces con ella, Alexandra, ¿dónde estará? ¿Qué extrañas? Sí, era muy buena. Sí, cada docente tiene su forma de enseñanza. Muy bien, chicos, cada docente, Cada docente tiene su forma de enseñanza. Seguro, no, no lo conozco, solamente por nombre, porque tengo la, yo soy el coronel del grupo de historia y tengo ahí los nombres. Pero no lo conozco en persona. Ya, aquí. Sí, no se preocupe. Por ejemplo, acá, ¿no? Acá está, por ejemplo, esta es más descripción, ¿no? Estos lanzones, por ejemplo, lanzón monolítico, llamadas así por Toribio Polo, ¿no? Pero no es difícilmente que nos puedan de repente considerar, ¿no? Estos nombrecitos. ¿Ya? Igual, las cabezas clavas, estas cabezas clavas son estructuras cefalomorfas, podría ser, de repente, pero no, luego muchos, según Federico Pazmández. La estela de Raimondi, por ejemplo, cómo se ha descubierto la estela de Raimondi, descubiertas por casualidad por Timoteo Espinosa al realizar sus labores agrícolas. Tello percibía en la estela de Raimondi una versión antigua de la imagen de Dios de Viracocha, claro, lo que les decía, es la misma imagen, podemos entender la misma imagen de la cultura tibana. Presenté en forma jaguar, el de un jaguar coronado con un enorme tocado, Max Ulle, por su lado, consideró que el personaje representa a un felino, hombre de cuya cabeza se desprendía el cuerpo de una escolopendra. ¿Ya? Entonces, no, no es una pregunta, no sé, la estela de Raimondi fue descubierta ¿por quién? No, no sería muy, no sería un profetizoso por él, no, pero no, 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 ya, pero hay que estar Timoteo Espinosa. Y este, este Timoteo Espinosa, por ejemplo, lo guarda en su linda y lo utiliza como una molienda, algo, una mesa, ¿no? Y, por ejemplo, cuando llegan los chilenos en la guerra del Pacífico, a esa parte del Perú, obviamente no lo van a descubrir, ¿no? Porque de haberlo descubierto lo hubieran destrozado, lo hubieran destruido. O sea, ni mismo Timoteo Espinosa sabía qué era esa tierra, por eso lo utilizaba pues como molienda. Entonces, ya son los investigadores, los científicos que le dan ese valor agregado a la, a la, a cada elemento cultural, a cada elemento arquitecto, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ya, entonces, ahí queda lo que es para Chavín, no hay otra, de repente, no hay otro, algo más complicado que nos podrían considerar, ¿ya? Ahora sí, nos toca hablar de la cultura Paracas, muchachos, de la cultura Paracas. La cultura Paracas, ojo, es una cultura local, ¿no? Es una cultura local, cortito. Y, profe, ¿por qué está pues dentro del conserro del horizonte, del horizonte temprano, si usted dijo que el horizonte temprano es una cultura expansionista? ¿no? Con la cultura Paracas, la influencia que va a dejar Chavín a Paracas, termina prácticamente Paracas, porque la cultura Paracas recibe influencia directa de la cultura Chavín, ¿no? o sea, una influencia directa. Entonces, Paracas es el rezago de los chavineses, ¿ya? Entonces, esta cultura, de la cultura Paracas, Julio César Tello había descubierto en el año de 1925, ¿ya? Ojo, Julio César Tello, descubierto por Julio César Tello, pero también había sido estudiado esta cultura por Toribio Mejías César, ¿ya? Entonces, por ahí de repente sí nos podrían preguntar. La cultura Paracas fue descubierta por Julio César Tello y estudiado por Toribio Mejías César, ¿ya? La ubicación sí lo descarto de pleno, muchachos, dice, se desarrolló a 18 kilómetros al sur de Pisco, en el departamento de Ica, ¿no? Su extensión abarcó, o sea, abarcó hasta por el norte hasta Cañete y por el sur hasta Yaoca, en Arequipa, ¿no? O sea, tampoco es una cultura cortita, cortita, ¿no? Cañete y Arequipa, o sea, tiene influencia cultural, una integración regional sobre estas influencias, sobre estas funciones de espacios geográficos, pero fundamentalmente está ubicado en el departamento de Ica, que también no, considero que no nos van a preguntar, no te van a preguntar, ¿la cultura Paracas se desarrolló a 18 kilómetros del sur de Pisco, no, sin pasión, ¿no? Palabra de mal. Pero sí, acá, muchachos, hay que tener en cuenta que su evolución histórica, el proceso histórico tiene dos etapas, la cultura, pues se desarrollan en las etapas históricas. Como ya les venía manifestando anteriormente, chicos, estas culturas, ¿no? O estas sociedades que se inician, siempre tienen, pues, un inicio y un final. Siempre tienen. Ya, o sea, tiene un inicio. Entonces, en la cultura Paracas comienza con la Paracas caverna unos 700 años antes de Cristo y hasta los 200 años antes de Cristo que comienza la Paracas necrópolis. ¿Ya? Muchachos, entonces, aquí hay que tener en cuenta Paracas cavernas, Paracas necrópolis. ¿Ya? Estas son las dos etapas históricas de la cultura Paracas que atravesó. ¿Ya? Y vamos a ver por qué se considera estos momentos, profe, por qué Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Y cuando Julio César Tello hace su descubrimiento en la tarde, Paracas hace su descubrimiento en esas zonas, en este espacio geográfico de la zona desértica de Paracas, va a encontrar enterramientos, tumbas, ¿no? Va a encontrar tipos de tumbas, así, enterramientos. Y va a encontrar en diferentes momentos y diferentes formas. ¿Ya? Diferentes. Una tumba va a encontrar, por ejemplo, en forma de una caverna, en forma de una botella con base ancha, una forma de una copia inversa, cuando se haces, se lo pone en Paracas cavernas. Y la afectación y la adaptación que va a desarrollar aparte, arrojaba por 700 años antes de Cristo. Y va a seguir explorando, va a seguir investigando, va a seguir excavando, y va a encontrar en otro espacio ya también tumbas en formas cuadradas, tipo necrópolis, o sea, cuadradas, muy distintos a la anterior. Y lo va a fechar, ¿no? Lo va a adaptar, los hallazgos allí encontrados, y va a arrojar unos 200 años antes de Cristo. Entonces, ahí dije, no, la anterior es una etapa más antigua, que tiene una forma de Paracas cavernas, pero tumbas, y la otra también son tumbas, pero tiene otra forma, ¿no? Entonces, por eso dice, los nombres que Julio César Tello considera esto, a las etapas históricas de Paracas, como Paracas cavernas y Paracas necrópolis, ¿no? Se deben a los dos tipos de tumbas, ¿no? que encontraron en cada etapa. O sea, se refiere fundamentalmente a la forma de tumba que encontraron, ¿no? Es considerado, muchachos, esta cultura como una cultura local, ¿ya? Ahí está, por ejemplo, la imagen de las Paracas cavernas, ¿no? En figurita, las Paracas cavernas. ¿Ya? Se desarrolló esta Paracas cavernas en los territorios de la cuenca del río Ica. ¿No? Del río Ica. Su principal centro poblado y capital fue Tajabana. A eso sí nos podían preguntar, muchachos, ¿ah? Tajabana. Capital de la Paracas cavernas, Tajabana. Pero no te van a preguntar dónde está ubicado Paracas cavernas, en la cuenca de qué río, no. No. Solo te van a preguntar capital. La Paracas caverna se desarrolló cuyo capital fue, ¿cuál fue la capital? ¿No se ortó? Taja. Bueno. Esta cultura, Paracas, por ser más antigua, ¿no se ortó? Ojo, ya les decía, tiene influencia directa de la cultura chavina. Ali termina la cultura chavina. Ali termina. Chavina. Por eso se conoce esta parte del horizonte temprano. Porque gran manifestación cultural es directo de los chavines. Se llama así, esta cultura Paracas, o esta Paracas caverna, se llama así por tener tumbas subterráneas, subterráneas, en forma de copa invertida, o de una botella con base ancha, ¿no? Cavadas bajo la arena o en las rocas. Eran tumbas comunitarias. Eran tumbas. Entonces, aquí, ya le daba un tratamiento especial, pues, a sus difuntos, a sus huertos. Y vamos a explicar ahorita. Ahí está, por ejemplo. Esta es una manifestación artística. No. De la Paracas caverna. Ahí está. Paracas caverna. Ahí está. Forma de copa invertida, la parte de copa de champa. Sí. Tiene una botella ancha, sí, una botella, parece una botella de Aladino. Ahí está. Ese es sus enterramientos, Fargo funerario. Este es influencia de Chavín. No. Es una tumba común vitaria. Una tumba común vitaria. ¿Ya? Capital de Paracas cavernas. Taja bueno. Taja bueno. Taja bueno. bueno. Ya. En los alias con Julio César Tello, descubre enterramientos que tenían la forma de una caverna o tenía la forma de una botella con base ancha o una forma de la copa invertida. Corresponde a Paracas? Carverna. Paracas caverna. Ahí está, chicos. Para acá cargamos. Nada más te van a preguntar. Nada más. ¿Ya? En cambio, las paracubiré existen en la humanidad. A ver. Paracas necrópolis, en cambio, muchachos, igualito se desarrolla en el Valle de Pisco. O sea, lejos, no tan lejos, un espacio distante de la etapa de Paracas cavernas, o sea, son ubicaciones geográficas, en el Valle de Pisco, ¿no? Te conocen Pisco. Y también en el Valle de Pisco, esta Paracas necrópolis, su capital de la Paracas necrópolis era Topara. ¿No? era Topara, su capital. Entonces te van a preguntar ¿cuál es la capital de Paracas necrópolis? Tú tienes que marcar, ¿no es cierto? Topara. Ya no te van a preguntar en dónde en qué valle se ubicó, no. De acuerdo a las excavaciones realizadas por el investigador Julio César Tello en la cultura Paracas necrópolis, cuya capital es Topara. ¿Ya? Entonces, esta cultura, estos hallazgos que hace Julio César Tello manifiesta que son tumbas subterráneas, ¿ya? Pero son tumbas subterráneas, no son iguales ni similares a lo que había encontrado en las Paracas cavernas en el espacio de Río Ica, no, no, no era así, no eran cavernas, no era nada. Tenía una forma característica peculiar, que eran tumbas subterráneas, pero de forma cuadrangular, ¿no? cuadrangulares, ahí están, pero siguen siendo tumbas, ¿no? Esa necrópolis, tienen estilo, o sea, esta Paracas necrópolis, estimados estudiantes, tiene un estilo propio en cerámica, ojo, vamos a ver más adelante, estilo propio, vamos a ver, cerámica, tiene un estilo propio en tejido, en textilería, y el tejido es de mejor calidad, mejor que la etapa entera, si se refiere a la Paracas caverna. Obviamente, porque estamos hablando de evolución, estamos hablando de 700 años antes de Cristo, que es Paracas cavernas, y 200 años antes de Cristo, que es Paracas necrópolis, estamos hablando de una distancia de 500 años de evolución, aproximadamente. Obviamente, los conocimientos evolucionan, las manifestaciones evolucionan, y se desarrollan de esa forma. ¿Ya? Entonces, muchachos, ese es el Paracas necrópolis, capital de Paracas necrópolis. Topara. Topara. Topara, muchachos. ¿Ya? Regálenme un minutito, por favor. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Muy bien, chicos. Ahora sí, el tema de lo que es expresiones culturales y artísticas, ya, hablamos pues de momificación. Y es la única cultura, chicos, vétase la cabeza, que vamos a hablar de momificación. La única cultura, acá no hay margen de error, no te puedes equivocar, ya, la momificación, chicos, se refiere básicamente a un desarrollo de la medicina de estos hombres. O sea, estamos hablando de la medicina, la única manifestación cultural de las altas culturas. Con esto no estoy diciendo que las demás culturas no tenían conocimiento de la medicina, sí tenían conocimiento de la medicina, pero no sobresalían como los de paracaso. ¿Ya? Dentro de las expresiones culturales y artísticas hablamos de momificación. Pero la momificación, muchachos, responde a qué, ¿no? Por ejemplo, vamos a visualizar algunas, de repente, imágenes acá, por ahí, a ver. Momificación, paracas. Los egipcios también tenían alto conocimiento de la medicina, aquí está. ¿No? La momificación. Esto, por ejemplo, ¿a qué responde? A ver, en estas imágenes, podemos entenderlo acá. ¿Ya? No se logra visualizar. Ya, acá podría ser, depende, ¿no? Envuelto en fardos fue la momificación. ¿Por qué el profesor desarrollaba la momificación? ¿Cuál era la idea de desarrollar la momificación? ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el sentido o la explicación de estos hombres de desarrollar la momificación e integrarlos de esa forma? Ellos, a medida que iban conociendo, o pasando el tiempo, y su conocimiento sobre la concepción de la vida y la concepción de la muerte, desarrollaba. Distinto. ¿No? Entonces, ellos entendían, ¿no? Ellos entendían, por ejemplo, en la muerte, que era una vida cíclica. ¿No? Era una vida cíclica. Ahí está. O sea, el retorno. Ellos tenían que regresar, pero no en seres humanos, sino tenían que regresar, ¿no es cierto?, en una especie de plantas. Era una semilla. Se consideraba así, la momificación. ¿No? Esta. Es como una semilla para la percepción del mundo de los hombres de Paracas, que eran enterrados con sus enseres. Porque ellos entendían que había una vida más allá de la muerte. O sea, la muerte no era el fin de ellos. Entonces, era uno de los fundamentos. El tema de la momificación. ¿No? ¿Y cómo desarrollaron? ¿Por qué se atrevieron a desarrollar la momificación? Porque tuvieron un alto grado, un alto grado de conocimiento de la anatomía. ¿Y qué estudia la anatomía? Ustedes saben. La... El cuerpo humano. Tiene un alto grado de conocimiento... ¿No? De la fisiología. Tiene un alto grado de conocimiento de la higiene del cuerpo humano. Y estos conocimientos de estos hombres, les permitió... ¿No? Les permitió desarrollar la medicina y la momificación. Entonces, estamos hablando de los únicos hombres de las culturas peruanas, de las altas culturas peruanas. Estamos hablando de la momificación. ¿Por qué? Porque tenían conocimiento de la medicina. ¿Ya? Entonces, nos pregunta el examen. ¿La momificación es una manifestación cultural y artística de la cultura? ¿De qué cultura? Paracas. 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 Nada más, chicos. ¿Y por qué de esa momificación? Porque tenía un alto nivel de conocimiento de la anatomía humana, de la fisiología y el cuerpo humano. ¿No? Conocedores de la medicina y la momificación. Asimismo, dentro de esta corriente, o sea, dentro de la manifestación, la primera manifestación es la momificación, la segunda manifestación son las trepanaciones cranianas en lo que respecta a la medicina. Las trepanaciones cranianas. Las trepanaciones cranianas, muchachos, ellos desarrollaron, practicaron la alta cirugía. Practicaron la alta cirugía con la finalidad de intervenir heridas, intervenir tumores y fracturas. Tenían este fin de la medicina. Y ellos, para que desarrollen, para que desarrollen muchachos, por ejemplo, ¿no? Su práctica medicinal de las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Como son las trepanaciones cranianas, utilizaban como anestésico, como anestesia, utilizaron la coca. Y ustedes saben que la coca tiene, pues, es una planta muy sagrada y rico en nutrientes, minerales, y tiene esa función. Los que chacchan coca o los que chacchamos coca, nos podemos dar cuenta de eso. ¿No? Es energizante la coca. Y utilizar a unidos como anestésico para el dolor. Ahí en las operaciones quirúrgicas, que se hacían la cabeza, en los cráneos, en la agricultura palacas, no entrabas, pues, a neurocirugía, no sacaban exámenes de sangre, nada. Lo único, con coca te dopaba y ya estabas listo. Pero, vivías muy bien, si no vivías, igual. Ya lo habían practicado. Pero para hacer ese atrevimiento, o sea, tenías que tener un alto nivel de conocimiento y la medicina. ¿Ya? Utilizaban la coca como anestésico, como antiséptico, que es para la infección, utilizaron diferentes plantas medicinales, como el tic, el tic, el moli, el sauce, plantas medicinales, que ellos tenían acceso. Profe, pero y producciones, no, tenían un intercambio regional comercial. ¿No? Tic el tic, por ejemplo, es una planta buena para la infección. ¿Ya? Esas son plantas medicinales. Entre los instrumentos que estos hombres utilizaron, utilizaron el cincel tumi, cuchillos, venas. Estos instrumentos, a partir de la elaboración de las piedras, ¿no? Obsidianas, sílex, y también elementos metálicos, como ya se había encontrado evidencias por Julio César Tello, ¿no? Elementos como el bronce. Entonces, había un alto nivel de conocimiento en esos tiempos. ¿Ya? Estas trepanaciones, obviamente, eran estas por cirujanos especializados, quienes quitaban fragmentos del cráneo y lo reemplazaban por láminas de oro y también por láminas de plata. Recuerda la estratificación social. Pero si eras Mickey Mouse, o sea, ahí normalito nomás, del pueblo, de la people, no te ponían pues la cáscara de la calabaza, Te tapaban eso. Pero si eras por plata y más estatus alto, o sea, estratificación, o sea, digamos, hacer robotes dominantes militares, jefes militares, era pues oro, o plantas. Entonces, esto era común, era normal, estas trepanaciones craneanas. ¿Ya? Asimismo, en factos, se desarrollaban en la cultura paracas las famosas deformaciones craneanas, ¿no? Deformaciones craneanas que se hacían en una etapa muy joven, ¿no? De la niñez. Realizaron también las deformaciones craneanas, que estos eran simplemente desarrollados por personas importantes para distinguirse dentro del estratos social. ¿Para diferencia? Porque estamos hablando de paracas, una cultura local, no era muy grande, de una sociedad minúscula, no era muy numerosa la población, entonces, dentro de ellos tenía que distinguirse, para saber quién era el que tenía predominancia política, económica, administrativa en paracas, dentro de la sociedad dominante. Entonces, ellos, para distinguirse, se hacían hacer las famosas deformaciones craneanas de lo más abajo, deformaciones craneanas, para poder distinguirse dentro de la sociedad. Deformaciones craneanas, trepanaciones craneanas, momificación, corresponden a la cultura paracas. Acá sí no te puedes equivocar, no te puedes equivocar, porque es la única cultura que vamos a hablar, muchachos, de la medicina. Después está el tejido, el tejido. Ojo, su tejido, muchachos, es impresionante. El tejido de la cultura paracas, es impresionante, su manifestación, su característica fundamental, es policroma. Policromo, policromía, varios colores. Destaca por su finura, por su bordado y decorado de alta calidad y complejidad. Tiene carácter mágico-religioso. Vuelvo a repetir. ¿Quién es religioso? estas elaboraciones de estos tejidos eran religiosas. era básicamente un tributo a sus dioses. Y era esto, la cultura paracas, por ejemplo, y no solamente la cultura paraca, las demás culturas que vamos a mencionar siempre representaban elementos de la naturaleza. Aves, felinos, reptiles en sus representaciones, tanto ceramísticas, textileros, etcétera. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de seguir sometiendo ideológicamente a la población. Y es parte de esta cultura chavín, la cultura paracas, en su afán de dominación. Religioso de dominación ideológica. Por eso se representa. Uy, lo mismo que hace Tiabanaco, por ejemplo. Es como si tú tuvieras una imagen de un señor, de un santo, en tu caso. No se está viendo, apórtense bien, no damos nada. Antes siempre persiguinate al señor. Es un dominio religioso. Entonces lo mismo pasaba en los tejidos. Pero la calidad que ellos hacían, se esforzaban en hacer la estética era pues impresionante. Ni con la tecnología que ahora tenemos, de acuerdo a un documental que se ha observado, por ejemplo, ¿no? Estos hombres llegaron a siete colores, siete matices. Estos primeros hombres. Con la tecnología que ahora tenemos, a lo mucho se puede llegar a cuatro y eso, exagerando a cinco, hoy en día. Entonces, no se puede superar, ni se puede ni igualar, ni comparar la textilidad de hoy en día a la textilidad de la cultura paracas. Y estamos hablando de Cristo. Tienen carácter religioso y fueron usados para rituales. Para rituales. Destacan los mantos sagrados de paracas. Mantos ceremoniales que poseen decoraciones con dibujos geométricos, humanos, peces, felinos, apes, serpientes. Ahí está. Ahí está lo que les decía, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos en cuenta en tejido, ¿ya? Y finalmente su cerámica, chicos. Su cerámica tiene dos tipos de cerámica, la cerámica paracas-cavernas y la cerámica necrópolis. ¿A qué es puntual? ¿No? La cerámica paracas-cavernas su característica es policroma y la necrópolis es monocroma. Paracas-cavernas su decoración pictográfica, ¿no? Su pintura es en posco opción. ¿Vale decir? O sea, primero elabora la cerámica, el cerámico, el abor es el cerámico, lo queman los artesanos en el horno, sale la cocida y recién comienza a decorarse. Por eso representa esa policromía, ¿no? Después de cocida la arcilla. Mientras que la paracas-necrópolis, que es posterior a las paracas-cavernas, ¿no? Tiene un estilo propio de cerámica, ¿no? Primero ellos elaboraban la cerámica, pintaban en la cerámica y lo cosían. Y su técnica es pre-copción. Su técnica pictórica es pre-copción. Antes de ser cocida la arcilla. O sea, pintaban antes y lo cosían después. Y mientras que las paracas-cavernas cosían antes y lo pintaban después. ¿No? Puede ser pintada en pre-copción. O sea, antes. Pero en cambio la cerámica paracas-cavernas es después post-copción. Su forma tiene forma globular, ¿no? Con doble pico y asapuente, ¿no? Es característico de todas las manifestaciones ceramísticas más adelante. Vamos a ver por donde es determinante. O sea, no es determinante. No te van a preguntar en el examen cuál es la forma de la cerámica paracas-cavernas. No. No te van a preguntar. Pero sí te podrían preguntar por allí, ¿no? Es una manifestación artística, ¿no? Ceramística que representaba la forma de calabaza, la forma de ají, la forma de animales y otros. ¿No? Y Julio César Tello en el estudio de la cultura paracas-cavernas clasifica esta manifestación a paracas-cavernas. ¿A qué paracas? Paracas-necrópolis, ¿no es cierto? Muy bien. Ya pensé que no estaba en el chico. ¿Ya? Entonces, con eso terminamos, chicos, lo que es la cultura paracas. Ya, ojo, una cultura paracas, lo más fundamental, acuérdense, la cultura paracas, acuérdense de las trepanaciones craneanas. acuérdense de las momificaciones. Acuérdense de lo que se denomina deformaciones craneanas, trepanaciones y momificaciones. Ya, dos etapas históricas, paracas-cavernas y paracas-necroc. ¿Cuál es la capital de paracas-cavernas? Tajoana. Tajoana. ¿Y cuál es la capital de paracas-cavernas, necrópolis? Topar, profe, Topar. Topar. Muy bien. Excelente. Nada más. ¿Por quién fue descubierto la cultura paracas? Julio César Tello y estudiado por Guilio Mejía de Schoen. Excelente. Julio César Tello y estudiado por Guilio Mejía de Schoen. Muy bien. ¿Ya? A la mamita. Sí, mamá. Estoy en clase, mamita. ¿Qué ha pasado? A las nueve voy a terminar, Tito. Diez minutos voy a tener. Ya, mamá. No, a las once vendré, mamá, con seguridad, ¿ya? Por favor. Once estamos. Sí, sí, ya. No te preocupes. No te preocupes. A las once voy a venir, ¿ya? A las once. Ya, mamá. Estoy en clase, ya, mamá, ya. Ya. Entonces, ahora hablamos, muchachos, del intermedio temprano. Aquí vamos a hablar de dos culturas muy importantes que son la cultura nazca y la cultura mochica. ¿Ya? Mientras, en donde estaba Julio César Tello estaba Max Zule. ¿No? Y estos hallazgos que hace Max Zule obviamente van a ser anteriores a lo que descubre Julio César Tello, por ejemplo, Chavín y Paracas, ¿no? Chavín en 1919 y Paracas en 1925, o sea, este descubrimiento que va a ser Max Zule a las culturas tanto de nazca, de mochica, de chimú, ya van a ser anteriores a lo que es unos 10, 15 años antes o 20 años antes que Julio César Tello. Es por eso que estos descubrimientos de Max Zule en su afán de explicar el origen del hombre americano decía que los hombres vinieron de las culturas mayas de la cultura maya y azteca. Vinieron de maya y azteca, ¿no? Por el océano arrastrados, ligaron acá, encontraron a una cultura no tan desarrollada, no desarrollada como lo habían desarrollado los americanos y quienes dieron origen fueron estas culturas, ¿no? Y eso plantea él la teoría inmigracionista del hombre peruano, Max Zule. Pero cuando descubre Julio César Tello en el año de 1919, ¿no? La cultura chavín y la fechación va a ser, pues, 1500 años antes que los mesamericanos. Y va a decir, oye, no es posible. Si Chavín es 1500 años antes que los mesamericanos y no puede decir, no, no se asemeja a la realidad a lo que dice Max Zule. ¿no? Entonces, hay una discrepancia científica, claro, lo cierto sea así. O sea, cada hombre desarrolló una manifestación distinta en cada etapa, ¿no? Características propias. ¿Ya? Entonces, dentro de esto hablamos de la cultura Nazca, muchachos. Creo que cuando hablamos de la cultura Nazca se nos viene a la cabeza para las famosas, ¿qué cosas nos vienen a la cabeza? Las líneas de Nazca. Las famosas. Geoglifos. Geoglifos. Geoglifos de las líneas de Nazca, ¿no? Geoglifos de las líneas de Nazca. Claro. Ya, eso es lo que vamos a hablar de la cultura Nazca. ¿Ya? Entonces, acá, la cultura Nazca, muchachos, está ubicado, su centro principal fue el valle de Río Grande en la actual provincia de Nazca, departamento de Ica. ¿No? Departamento de Ica. Su influencia de la cultura Nazca llegó hasta los valles de Río Rímach, San Valle Rímach en Lima, por el norte, por el sur, llegó hasta Camaná en Arequipa y hasta Bancavelica y Acucho en la Sierra Centro, O sea, su expansión no fue tan amplia como lo fue Chavín, ¿no? Pero sí fue un poquito expansionista de una forma dentro de un contexto regional. Es por eso que la cultura Nazca es considerado una cultura regional, una cultura regional. Es una ciudad, o sea, su ciudad más importante es Kabachi, capital. Kabachi, ciudad capital de los nazcos, ahí se desarrolla. ¿No? Su descubridor, ¿no es cierto? Su descubridor, Max Hule, en el año de 1901. Estamos diciendo mucho más antes que lo que descubrió Julio César Té. ¿Ya? Muy bien. Dentro de su organización social, muchachos, hay que tener en cuenta que la cultura Nazca estuvo estratificado de una forma muy diferente. Como ya le hemos dicho en la explicación de la cultura Chavín, había una sociedad dominante y una sociedad dominada. Los dominantes, ¿quiénes eran? Generalmente los astrónomos, sacerdotes, militantes, y lo mismo pasa acá. Hay una élite dominante, hay una élite dominante que estaba constituida por sacerdotes, por militares, por funcionarios, por administrativos y dirigentes internedios, ¿no? Funcionarios administrativos y dirigentes internedios. Ellos eran los que tenían el control político, económico, administrativo de la cultura Nazca, de la sociedad Nazca. O sea, de todos esos espacios donde se había disipado Nazca. Huancabelica, Ayacucho, Rimas por el norte, Arequipen, Camaná. Ellos tenían, estos eran los élites dominantes, ellos que tenían el control. Pero estos personajes eran expertos, eran ingenieros hidráulicos. Mientras que la clase popular, o sea, la people, la clase productora, estaba conformada por campesinos, por artesanos, por pescadores, ¿no? O sea, la fuerza motora, pues decía, y no va a cambiar mucho esta imagen. En Chavien, ¿se acuerdan? Lo mismo. Y Masa Ayrante va a ser lo mismo. ¿Quiénes son los agricultores? Los pescadores, los textiles. Ellos son la clase productora. Es por ello, cuando hablamos de este sometimiento ideológico y bélico, la cultura nazca, porque eran belicosos, no pelinches, bronquistas, así, que habían conquistado hacia la fuerza, era una sociedad o un estado de carácter, ¿no? Teocrático milí. Su estado fue de carácter teocrático milí, ya que el pueblo era gobernado por los sacerdotes y militares, claro. Hasta sacerdota, y militares, ¿no? Sacerdotes militares y la casta militar. Por eso era una sociedad teocrática militarista. Claro, era una sociedad que obedecía a los dioses, pero también era una sociedad que se expandía militarmente bélicos, por la fuerza. Esto era lo que es la cultura nazca. Una sociedad teocrática militarista. Nos podían preguntar, no sé, dudo mucho, pero nos podían preguntar por allí. Dentro de la organización social y política de la cultura nazca, ¿no? Su estado fe de carácter, dos puntos, ¿no? Teocrático pacifista, teocrático anarquista, teocrático militarista, ¿cierto? Teocrático militarista. Y todas las sociedades acá que vamos a mencionar muchas de las sociedades teocráticas, teocráticas, era extremadamente teocrático, ¿no? Lo que va a cambiar es la forma militar, pacifista. Pacifista que se expandía pacíficamente o que se expandía militarmente, nada más. Y nazca se expandía militarmente, ¿ya? Su economía de la cultura nazca, chicos, su economía, ojo, estamos hablando de una zona bastante compleja para la agricultura, ¿no es cierto? Adverso a las diferentes manifestaciones agrícolas. Su economía está basada en una relativa agricultura, ojo, relativa a esa, no era, pues, una agricultura intensiva. Obviamente podemos entenderlo, profe, relativa a agricultura, ¿por qué? Porque una zona desértica, la zona de nazca es una zona desértica, no existe, de repente, un valle fértiles para la producción agrícola, que los especialistas eran especialistas. Pero estos hombres, ¿no? Estos hombres se las ingeniaban para producir agricultura. claro, no era el motor de desarrollo económico de la agricultura en nazca, pero sí producían agricultura, ¿no? Complementado con la pesquería, con la pesca, por la ubicación geográfica, cerca del océano. Entonces, su economía era una relativa agricultura y pesca. Elaboraron, muchachos, una tecnología agrícola, denominado puquios, acá métanse a la cabeza, puquios. ¿Y en qué consistía esta tecnología agrícola, tecnología agrícola o tecnología hidráulica agrícola para producir agricultura en la utilización de canales de riego y galerías subterráneas construidas para aprovechar las aguas del subsuelo? Y, profe, ¿cómo ellos sabían que existían aguas del subsuelo? Porque es una zona desértica, si no son represas de agua que podías juntarlos allí, así como podemos ver en imágenes. ¿No? Profe, ¿cómo sabían que existía agua? Son puquios, manantes. ¿Ya? Ellos, muchachos, ojo, ellos, por ejemplo, eran astrónomos, ojo, astrónomos, ¿verdad? Eran astrónomos y sabían, por ejemplo, dónde era que se producían las lluvias. Por una zona desértica, en el desierto, ¿saben? O en la, por ejemplo, en la zona de la costa, las lluvias son escasas, ¿verdad? Son escasas. Entonces, acá, por ejemplo, los nazcas sabían que las lluvias se producían en las zonas altas, allí. ¿No? Se producían en las zonas altas, en los cerros. Se producían en las lluvias allí. Entonces, ellos entendían estas lluvias por dónde discurren. Estas lluvias se discurren por el surcelo y se llegan al océano pacífico. Obviamente, no se conocía como el océano pacífico. Entonces, estos hombres, por eso, esta manifestación, o sea, la cosmovisión y eran expertos astrónomos, por eso elaboraron las famosas líneas de Nazca, ¿no? Les hacían sus tributos o sus ofrendas a los cerros, a los apus, a los cerros. Ellos casi no encontraban, no se encontraron evidencias mágico-religiosas aquí, en esa zona, sino se encontraron en otros espacios lejados para atraer las lluvias y que estas lluvias discurrían por el surcelo y ellos hacían una especie de puctos o mandantes y eso es lo que estamos manifestando, por ejemplo, aquí. Y esto es lo que tenían conocimiento y lo único que hacían ellos es acá represar el agua y a partir de ello extraer el agua para sus irrigaciones en función a canales. ¿Ya? Interesante, ¿no? Esa tecnología y los aviones. Por eso se han hecho estas construcciones que estamos viendo y podemos ver en vivo e indirecto obviamente por Google Earth pero realmente el tiempo nos apremia, ¿no? Entonces, estas eran las construcciones que se desarrollaban muchachos. Tecnología hidráulica en función a canales de riego. Tecnología hidráulica Utilización de canales de riego muchachos. Muy bien. Chicos, un momento por favor voy a registrar mi asistencia un momento por favor. Un momento No hiciste esto, no hiciste esto. ¿Quién va a dar las palabras centrales? ¿Quién va a hacer su semblanza sobre el doctor? ¿Qué cosa creéis que en una noche, en unas horas se va a hacer eso? No, en este momento ¿a quiénes de los señores docentes voy a molestar para esto? Por favor, esto no es así. Entonces, esa preocupación que tenía conversé con... Muy bien. Entonces, muchachos, esto era pues el tema de la cultura nazca. ¿No es cierto? Hay otra manifestación, ojo, esto es en su economía, ojo, cómo ellos producen economía, cómo producen economía a partir de la producción de la tecnología hidráulica, ¿no? Eso era. Y puede ser una pregunta de examen, ojo chicos, podría ser una pregunta de examen, ¿ya? En mi banco de preguntas está planteada esto, ¿ya? Tecnología agrícola, PUCIOS. En lo que respecta a las expresiones culturales y artísticas, chicos, por ejemplo, vamos a hablar de la cerámica. En cerámica, muchachos, métanse la cabeza, ahí el historiador Pablo Macera manifiesta, algo importante, y recuerdo en el segundo examen cuando ingresé a elaborar, pregunté los que hicieron y el ciclo anterior CEPRO, seguramente se dieron cuenta en este examen, ¿no es cierto? Hay una pregunta en referencia a qué dice Pablo Macera sobre la cerámica nazca, ¿no es cierto? ¿Qué dice Pablo Macera? Entonces, Pablo Macera manifiesta, hace una apreciación ¿no? Artística con referencia a la cerámica nazca y a la cerámica mochica. En referencia a la cerámica nazca, dice Pablo Macera que está hecha para ser apreciada por los ojos, o sea, tienes que disfrutarlo con la mirada y no sería una idea descabellada si se volviera a preguntar sobre este tema. O sea, Pablo Macera dice, con respecto a la cerámica nazca, está hecha para ser apreciada por los ojos, o sea, disfrútalo con la mirada, así como ustedes disfrutan con la mirada, disfrutan, ni grabózalo, ¿no? Chíntelo con la mirada. ¿Ya? Pero, Pablo Macera dice, en referencia a la cerámica mochica distinto, lo vamos a ver más adelante, que incita a ser tocados, tocalo, siéntelo, pálpalos, tocalo, apetealo. Esa es la cerámica mochica. Pablo Macera dice, en referencia a la cerámica nazca, está hecha para ser apreciada por los ojos, disfruta más con los ojos, a comparación de la cerámica mochica, se disfruta más tocando, sintiendo, palpando, metarse en la cabeza, ojo, podría ser pregunta, si la pasa dentro de nazca, podría ser preguntada de mochica. En referencia, Pablo Macera dice, manifiesta que está hecha para hacer que se disfruta más tocando, Te incite a tocarlo y vamos a ver por qué. ¿Ya? Sus características de la cerámica, sus características de la cerámica, por ejemplo, ¿no? De la cerámica nazca es policroma. No, policroma. ¿Por qué policroma? Porque tiene varios colores, poli, dos, más de dos colores. Y de acuerdo a las investigaciones que se hizo, se encontró ocho colores. Y estos ocho colores se mantuvieron intactos, es por eso que la característica se considera que es indeleble. Indeleble, porque no se borra con el tiempo. ¿Es pictórica? Claro, también es pictórica. ¿Por qué es pictórica? Porque no hay un espacio en la cerámica nazca un espacio sin decorar porque ellos tenían miedo al vacío pictórica. Por eso ellos decoraron todo hábidos y por haber, no dejaron espacio sin decorar. ¿Por qué? Porque tenían ese miedo al vacío. ¿Realista? Claro, al igual que la cerámica mochica, realista. Claro, generaban, generalmente presentaban las cabezas trofeo, las famosas cabezas trofeo. Estamos diciendo que esta cultura era dirigida a una sociedad teocrático militarista, expansionista, militarmente, belicosamente, y a los grupos que iban sometiendo a los jefes los traían su cabeza y cuando entraban a su pueblo de nazca decían oye, tómame un selfie. Pero el ceramista los ha tomado pues en cerámica, un selfie. Toma una patada. cabezas trofeo y la realidad, claro que sí, a partir de eso podemos entender. ¿Es fantástica? Claro que sí, es fantástica, ¿no? Porque es imaginativa, tiene figuras homorfas, fitomorfas, ¿no? La más representativa, el ave terrible, ¿no? Mitad cóndor, ¿no? Y mitad alpón. ¿Entienden? Mitad cóndor, mitad cóndor. Entonces, como vuelvo a repetir, muchachos, estas manifestaciones artísticas en cerámica representaban temor, miedo a la sociedad. ¿Quién nos ponía a tener miedo al alcón? Mitad a un, imagínense. Es una cerámica que representaba temor, dominación y eso es parte común de las sociedades de las altas culturas. Su forma globular, ¿no? Era, obviamente, su forma era globular con picos divergentes unidos por asa puente. Claro que sí, ya les he dicho, esa es una forma común de todas las altas culturas que se desarrollaron en ese periodo. ¿Ya? Un ratito, por favor. desplazar prácticamente todos como historiadores, ¿no? Entonces, sería de la opinión que todo, o la gran mayoría que podamos ir, vayamos y estemos con él para hacer sentir como lo habíamos hecho el día de ayer, ¿no? Particularmente quien habla en su condición de director del departamento va a ir seguramente en el protocolar que han generado o me estarán considerando o como no también, pero yo voy a ir, ya he hecho un pequeño discurso para darle lectura en ese momento. Ya. Muy bien. Dice Luis Omarate y que estarán hablando ustedes a ver. Muy bien. Ahí está la cerámica en Nazca. Está quedando a suerte. Ojo, no se olvide muchacho con lo que dice Pablo Macerán. Pablo Macerán dice que la cerámica en Nazca está para hacer la presa a comparación de la cerámica y esta parte, las líneas de Nazca por ejemplo, las líneas de Nazca es otra manifestación artística de suma importancia. ¿Alguien levantó la mano? No, que se me ocurre. Ya. por ejemplo, en la cerámica o perdón, en las líneas de Nazca ¿no? Hay que tener en cuenta que las líneas de Nazca chicos fue pues un son manifestaciones culturales hasta ahora indescriptibles ¿no? Enigmáticos la cual estas líneas de Nazca son pues hasta hoy en día siguen sorprendiendo al mundo académico. Al mundo científico porque no hay un dato exacto muy aparte de las investigaciones que había hecho la doctora María Reitz, el doctor Paul Gozó y otros investigadores en el cual le habían llegado que estos eran elementos gigantescos calendarios astronómicos. Claro. Pero hoy en día se sigue investigando estas enigmas de las líneas de Nazca. Entonces, estas líneas de Nazca muchachos como ya lo han dicho muchas al inicio nos llama la atención por ejemplo que fue descubierta en el año de 1927 Portorío Mejía. Acá muchachos por favor no vayan a cometer un error. ¿Ya? En el examen nos podrían considerar la cultura Nazca o la sociedad Nazca que corresponde al intermedio temprano fue descubierto por la cultura Nazca. ¿Por quién fue descubierto? Federico. Max Ulle. Por Max Ulle. Ojo, Nazca. Pero nos podría preguntar también las líneas de Nazca fueron descubiertos por Toribio Mejía de Schiff. Toribio Mejía de Schiff. Entonces, como tú vas a ir activas a extender Nazca va a salir ni siquiera va a salir la primera parte de Nazca descubierta por y vas a marcar a Max Ulle. Pero cuando la pregunta es ya las líneas de Nazca eran descubiertos por Toribio Mejía de Schiff. O sea, hay que tener mucho cuidado aquí chicos, mucho cuidado en acá en decirle si ven Nazca de repente me está preguntando las líneas de Nazca o me está preguntando sobre la cultura Nazca. Si te pregunta cultura Nazca Max Ulle. Si te pregunta sobre las líneas de Nazca Toribio Mejía de Schiff. Ojo, ojo, ojito. Ya, en el año 1927. Estas líneas de Nazca a la vez fueron estudiadas por Paul Kosot y la alemana peruana la doctora María Reitz. La loca de la escoba o la loca de las líneas. Se dedicó su vida entera pues a hacer investigación de las líneas de Nazca. Ya, entonces estos investigadores y otros llegaron a la conclusión que estas líneas serían pues o serían unos gigantescos calendarios astronómicos, ¿no? Gigantescos calendarios astronómicos. ¿Visto? Ya, que determinaba las estaciones del año orientaban a la agricultura al campesino cuando sembrar, cuando hacer aporte y cuando cosechar. Eso es lo que manifestaron. Porque Nazca, ojo, dentro de ese espacio geográfico era pues inaccesible y por eso tenían ese conocimiento de la tecnología hidráulica a base de puquios. ¿Ya? Era una sociedad agrícola, claro, no era determinante, no era muy intensivo, sí, pero dedicaba a la agricultura. ¿No? Entonces, estos geolífos, muchachos, se hallan en las pampas de palpa, de ingenio, de Nazca, de sojos, ¿no? Y fundamentalmente pues se distingue por su gran tamaño. Se puede encontrar figuras geométricas como los antropomorfos, por ejemplo, ¿no? Figuras de animales, plantas, ¿no? Existen animales animales como el lagarto, el cóndor, el pelica, ¿no? La valiana, el colibrí, el mono, el árbol, el pez, el perro, entre otros. Es inmensa estas manifestaciones. Lo que llama la atención, muchachos, acá, por ejemplo, estas líneas de Nazca. Nosotros, por ejemplo, podemos, si queremos dibujar algo, ¿no? Por ejemplo, quiero dibujar un colibrí, ¿no? Un colibrí, por decir, yo lo tengo que unir. En las líneas de Nazca no existía esta unión. Había siempre un espécie, es como coger una acá, coges de acá y lo estiras hacia allá y se pone una línea recta. Las líneas de Nazca tienen esta peculiaridad, no tienen una unión, no se unifica. Tienen un punto inicial y un punto final. ¿Ya? Eso es. Tienen un punto inicial y un punto final. Esos son, muchachos, las líneas de Nazca. Y la elaboración de las líneas de Nazca pues era una algarrabía, una fiesta. ¿No? ¿Cómo se manifestaba? Era un momento de ceremonia. Ahí están los ingenieros, los que están dirigiendo, ¿no? Los danzantes, los que están en festividad, ¿no? Los que están haciendo las líneas, ¿no? Y este color blanquinoso obviamente representa pues a los minerales que existen en ese espacio geográfico, ¿no? Los minerales, ¿no? que hoy en día se sigue manteniendo vigente. Entonces, esto es una forma de comunicación en la época de la cultura nazca. Muchachos, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? La última parte, léalo, por favor. ¿Cuál última parte? La anterior y la positiva. No, la anterior. Ahí está. Ah, ¿cuál? Ah, solamente dicen animales, ¿no? Ahí está bien. No es de todas las diapositivas, pero vale, va a intentar ir trazando a chicos a esa clase, ¿no? ¿Cómo? Tienen que entrar a esa clase, no están durmiendo ahí. No, por favor. Es lo que me va a hacer. Ojalá, porque me va a hacer a mí, ¿por qué no, hermano lindo? Me voy con el jefe de transporte, sin caso él. Muy bien, muchachos. Ya, excelente. Ahora sí, ya creo que el nazca está claro, ya, y ahora sí tocamos lo que es la cultura. ¿Puedes hablar de la cultura, por favor? Mira. Y ya está. La cultura nazca, ahora sí hablamos de la cultura mochic. ¿No? Cuando se nivela de la cultura mochica, cuando hablamos de la cultura mochica, chicos, ojo, básicamente vamos a hablar, pues, de, básicamente vamos a hablar de los ceramistas, los mejores ceramistas del Perú antiguo. O sea, los mejores, hasta hay que considerar los mejores ceramistas del Perú antiguo, mochica. ¿No? Esta cultura también descubierto por Max Zule en el año 1902. ¿No? Su ubicación está, o se desarrolló en los valles de costeños de Moche, en Chicama y Virú, ¿no? En lo que es actualmente la provincia de Trujillo, el departamento de la libertad. Su influencia, estimados estudiantes, de la cultura mochica, llegó hasta los valles de Lambayeque, por el norte, y hasta Casma, en Ancas, por el sur. Ya, su capital y centro fue la ciudad de Moche. Su ciudad de Moche. Su descubridor, este señor, Max Zule. Max Zule descubre también la cultura chimú, por eso se plantea proto-chimú y proto-nazca, por ejemplo, como los iniciadores de la cultura peruana en el Perú. ¿Ya? Entonces Mochica tiene una antigüedad de 200 años después de Cristo, a 700 después de Cristo, unos 500 años de duración aproximadamente. Como ya le hemos ido manifestando, chicos, las sociedades en esos tiempos se han ido manejando en función a estratificación. Una sociedad dominante y una sociedad dominada. Dominante y dominada. Y aquí, fundamentalmente, la sociedad también, el dominio era ejercido por la ideología. ¿No? Por la ideología. Ahí está. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de sociedad e ideología de los Mochica, la población estuvo organizada de dos formas. De una estratificación social bien marcada y bien diferenciada. Ubicamos una sociedad urbana y una sociedad rural. ¿No? Quedan distintos. No eran iguales. En las zonas urbanas, obviamente, conocemos qué es el urbanismo, vivían señores y funcionarios principales. O sea, aquí los personajes que tenían el control político, el control administrativo, el control económico, el control ideológico, selecto de personas, señores y funcionarios principales. Mientras que en las zonas rurales, o sea, en el campo, obviamente, como es novedad, vivían los artesanos, los campesinos, los pescadores, los pastores y la servidumbre. Hay que tener en cuenta que esta población rural era la más numerosa. Era la de mayor cantidad poblacional, la población rural. Claro. Esto era. Entonces, vemos acá, muchachos, dentro de la estratificación de Mochica, una estratificación social bien diferenciada y bien marcada. Determinante. ¿Ya? Entonces, para que después la siguiente sesión hablemos sobre esta pirámide social. Quienes sean, por ejemplo, la nobleza y aristocracia militar, la casta sacerdotar, el pueblo. Pero el rey de todo esto, el gobernante máxima, otra por encima, no es, era el rey Sheikis. Sheikis. Él era la máxima autoridad. ¿Ya, muchachos? Entonces, esto lo vamos a dejar para el día jueves. ¿Ya? Para el día jueves y vamos a trabajar ahí. ¿Ya? Jueves. El día jueves hacemos quizis, chicos. Profe, por favor. Esta parte, el día jueves voy a presentar y voy a compartir los materiales también, no se preocupen. Muchachos. Ya está. Muy bien. ¿Ya lo tomaste en la captura, Valeria? Pero se parió era el anterior y era la importancia. Se lo mencioné yo. Igual de juego vamos a trabajar, chicos, no se preocupen. Muy bien, muchachos. Entonces, hasta aquí dejamos la sesión. El día jueves nos vemos a las 10 de la mañana. El jueves hay quizis al final. ¿Ya? Y vamos a tratar de avanzar. Ya estamos con él. No se preocupen, estamos con el tiempo controlado. ¿Ya? Sí, ocho minutos para que tengan tiempo. Si podemos ir a llamar, voy a llamar al servicio, tomen su tazita de café. ¿Ya? Porque a las 9 empieza vuestra sesión la otra hora. ¿No es cierto? Los chicos, vamos a tomar una tazita de café. Claro, pero tus compañeros de repente estaban muy atentos a las clases. También no tenían tiempo para poder salir valido. Hay que ser empáticos en todos. ¿Ya? Cuídense, muchachos. Un abrazo para todos. Cuídense mucho y oxígenense, ¿ya? Nos vemos en la próxima sesión. Cuídense, comisor. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente, chicos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.